El objetivo principal de estas jornadas es tener un espacio de debate, un espacio para poder compartir el conocimiento de nuestro día a día entre los profesionales del sector. Tenemos que pensar que nuevamente el conocimiento se crea en el trabajo diario y por lo tanto necesitamos buscar unos espacios apropiados para poder compartirlo entre nosotros, entre los profesionales que formamos parte de este sector de la salud. ¿Cómo es importante contar con otros profesionales para hablar de un tema tan importante como la salud mental en la adolescencia? Para nosotros es básico poder compartir espacios, conocimiento, experiencia con gente que está en el sector y fuera de nuestra empresa. ¿Y por qué hemos elegido Argentona como escenario de esta primera jornada? Argentona es el centro donde nosotros tenemos pacientes de infanto-juvenil, niños y niñas con distintos trastornos, tanto trastornos de conducta alimentaria como trastornos de conducta. También tenemos una unidad de neurodesarrollo aquí en uno de nuestros centros de Argentona y porque además nos hacía mucha ilusión poder celebrar esta primera jornada de salud mental en nuestra casa, en nuestra casa de Argentona.